Camino solo, desequilibrado voy Me oculto detrás de un solo momento Solo espero hoy tu presencia otra vez No puedo sacarte de mis pensamientos Y dicen que no cambiaré pero acá estoy Forzando mi cuerpo otra vez A dejarte saber Y dicen que no cambiaré pero acá estoy Forzando mi cuerpo otra vez A dejarte saber Desecho esta fábula que creé por vos La vida me dejó sentado así No puedo fingir más si atrapado estoy Puedo sacarte de mis pensamientos Y dicen que no cambiaré pero acá estoy Forzando mi cuerpo otra vez A dejarte saber Y dicen que no cambiaré pero acá estoy Forzando mi cuerpo otra vez A dejarte saber Porzando mi cuerpo otra vez Y dicen que no cambiaré pero acá estoy Forzando mi cuerpo otra vez Forzando mi cuerpo otra vez A dejarte saber Y dicen que no cambiaré pero acá estoy Forzando mi cuerpo otra vez A dejarte saber 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 A dejarte saber